Bueno, pues buenos días y bienvenido a la Casa del Pueblo del PSOE. Como no puede ser de otra forma, esta rueda de prensa en la que me acompaña la diputada Ana Cobo y en el que vamos a poner en valor algunas actuaciones que está haciendo la Administración, que gobierna el Partido Socialista, como la Administración Central y la Diputación Provincial, pero también vamos a poner la crítica en lo que no hace en esas competencias que tiene muy bien definidas la Junta de Andalucía y que no están asumiendo. Queremos abrir ese debate en la Ciudad de Linares, queremos abrir el debate tras anunciar y aprobar en el pasado pleno de la Diputación Provincial más de diez millones de euros en un plan de empleo extraordinario que pronto será vinculante a la Ciudad de Linares cuando pase por pleno esa aprobación de aceptación de los 160.000 euros que le tocan a la Ciudad de Linares, pero queremos abrir el debate de por qué la Junta de Andalucía no está asumiendo su responsabilidad, como es la de poner un plan de empleo de auxilio al sector agrícola, en este caso por la afectación que está teniendo la sequía en la próxima campaña y que, como sabéis, los trabajadores del campo no van a poder realizar todos los jornales que… Realmente hemos conocido el aforo para la cosecha para la campaña 2023-2024. Sabéis que el aforo es el cálculo que se hace de lo que va a ser la cosecha. Bueno, ya veíamos todos, era a todas luces conocido que la cosecha iba a ser mala, ¿no?, porque esta sequía que ya acumula dos años y los agricultores lo llevan viendo en sus propias plantas durante muchos meses, ¿no? Pero ya sabemos que son 215.000 toneladas de aceite las que va a producir la provincia de Jaén. Esto, para alguien que no tenga otra referencia, le diré que en una campaña buena han llegado a ser 715.000 toneladas, es decir, menos de un tercio de lo que hubiera sido una buena cosecha. Esto afecta claramente a los productores de aceite de oliva, pero no podemos olvidarnos de los jornaleros, todas aquellas personas eventuales, trabajadores eventuales del campo, que su vida está vinculada a este territorio, porque a lo largo del año hacen jornales en diferentes tareas agrícolas. Este año serán solamente, digo solamente, aunque parezca mucho, 1.800.000 jornales, tened en cuenta que hay más de en torno a 50.000 personas en la provincia de Jaén que están en el régimen especial agrario, ¿no? Insisto otra vez, un año bueno ha habido casi 8 millones de jornales, ¿no?, por tanto es una cifra muy pequeña. Esto puede parecer que a Linares no nos afecta tanto o tan directamente como a otros municipios, pero sí, en Linares también, somos una ciudad grande, pero hay casi 500 personas también en el régimen especial agrario, dentro de nuestro afiliado a la seguridad social. Pero es que además, como cabecera de comarca que somos, el impacto que una mala cosecha tiene en todo el entorno, luego lo nota nuestro comercio, nuestra restauración, porque sabéis que son muchas las personas que vienen a adquirir sus productos, sus servicios servicios a la ciudad de Linares, ¿no? Entonces, eso nos afecta mucho. Bueno, pues conocedores de esta situación, los alcaldes y alcaldeses de la provincia de Jaén, reunidos en el Consejo de Alcaldes, en la Diputación Provincial de Jaén, acordaron solicitar a las distintas Administraciones apoyo, ¿no?, para superar esta situación que, como digo, es por segundo año consecutivo. Hasta ahora siempre en la agricultura había una cosa que se llama la cervecería, que normalmente cuando un año era malo, al año siguiente, como la planta había descansado y una cosecha muy buena, ¿no? Bueno, pues es muy raro y es muy extraordinario el negativo que tengamos dos años de mala cosecha, pero eso es lo que tenemos este año, ¿no? Con ese respaldo del Consejo de Alcalde y alcaldesa de toda la provincia de Jaén, el Partido Socialista presenta una PNL en el Parlamento de Andalucía con nueve puntos dirigidos a todas las Administraciones, a todas las Administraciones, según sus competencias, para ayudar a una provincia que este año necesita esta ayuda, ¿no? Pero sorpresa, los parlamentarios del Partido Popular de Jaén, que en el Consejo de Alcalde el Partido Popular apoyó que sí, se hicieron la foto diciendo que ellos estaban con los agricultores y que estaban con los trabajadores del campo, votan que no. Pero más curioso todavía, no votan que no a todos, votan que no exclusivamente a los puntos que tienen que ver con la Junta de Andalucía. Es decir, lo que se le pide al Gobierno de la Nación les parece muy bien y lo apoyan, pero, oye, al señor Moreno Bonilla, no, que bastante lío tiene con todo lo que tiene y es incapaz de sacar adelante, ¿no? No se entiende que la Junta de Andalucía no tome carta en este asunto porque es quien tiene las competencias. En políticas activas de empleo es quien tiene las competencias, no la Diputación Provincial, pese a que se haya implicado, ¿no? No el Estado, que está haciendo otras cosas también, que sí son de su competencia. Pero es que, además, la Junta de Andalucía del señor Moreno Bonilla tiene más dinero que nunca. Y tiene más dinero que nunca, gracias a que el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha inyectado muchos fondos a las comunidades autónomas, entre otras cosas porque la economía va bien, porque se está recaudando impuestos, porque hay más trabajo, hay más empleo, más cotizaciones, en fin. Sabéis que la economía está funcionando, aunque no les guste oírlo o lo nieguen, pero está funcionando mejor que nunca. Entonces, gracias a esa mayor recaudación las comunidades autónomas tienen más dinero. Para que también tengamos una referencia, el último presupuesto de la Junta de Andalucía se aprobó con 45.000 millones de euros. El último, que se aprobó con Rajoy, fueron 33.000 millones de euros. O sea, es mucho más fácil, ¿eh? Que luego no se pongan tantas flores cuando hacen alguna cosita o no dan alguna gominola, porque realmente es que lo tienen muy fácil. Lo que tienen es una incapacidad de gestión enorme. Como decía Javier, la Diputación, por ejemplo, sin ser su competencia, 10 millones de euros de un plan de empleo específico para trabajadores del campo por segundo año consecutivo. Es decir, Linares en total va a recibir 360.000 euros el ayuntamiento de Linares, que podrá dar trabajo a las personas del campo en distintas tareas, como se ha hecho otras veces con el PFEA o con los planes de empleo, que en la etapa del Gobierno del PSOE, en la Junta de Andalucía, eran muy normales, ¿no? El Gobierno de España, ¿qué ha hecho? El Gobierno de España, desde que llegó Pedro Sánchez, ha subido el PFEA, el antiguo PER, el Plan de Fomento del Empleo Agrario, un 20%, hasta los 185 millones de euros. Estamos llegando ya, ¿no? Y, además, no ha dejado de trabajar por el campo. Tenemos la suerte de tener un ministro de Agricultura, que es de Córdoba, que conoce como poca gente la realidad del campo andaluz, ¿no? De ahí la ley de la cadena alimentaria, el sistema de autorregulación, por si hubiera un año un exceso de cosecha, que no va a ser obviamente este, se pudiera retirar. La retirada de los aranceles, con unas negociaciones diplomáticas muy fuertes con Estados Unidos, que eso la gente del sector sabe lo importante que han sido. O la rebaja del IRPF, la rebaja de las piernas necesarias para acceder al subsidio agrario, la reducción del sello que se paga, la exención del IBI, que aunque es algo que recaudan los ayuntamientos, el Estado le ha compensado para que el IBI rústico no tengan que pagarlo. Entonces, la pregunta que yo me hacía cuando venía para acá es ¿por qué la Junta de Andalucía, que tiene más dinero que nunca y tiene las competencias, no echa una mano a la provincia de Jaén, a los trabajadores del campo y a las trabajadoras del campo? Pues, mira, yo lo tengo muy claro, no lo hace porque es incapaz, porque Andalucía al Partido Popular le ha venido grande, porque tienen una bola, se le ha hecho bola y tienen una bola atragantada que son incapaces de digerir. Y si no, ¿qué ha pasado con el bono de alquiler joven? Solo en la provincia de Jaén, en torno a mil jóvenes, según la plataforma de afectados, que ya se ha creado una plataforma de afectados del bono del alquiler, chicos y chicas que les dijeron que iban a contar con 250 euros al mes para poder alquilar una vivienda y que hace un año que lo tienen esperando. Imaginaos que ya se ha creado una plataforma. Las listas de espera de sanidad estamos ya por dos años y tres meses para conseguir que te vea un neurólogo. Por ejemplo, 10 días de cita telefónica si uno llama ahora mismo a su centro de salud. La tarjeta 65. 70.000 niños y niñas sin actividades transcoracidas. La Junta de Andalucía pondrá muy buena cara, pero como decían allí, dice ni una mala palabra, pero ni una buena acción. Son incapaces. ¿Cómo se van a meter en más cosas? Un ejemplo que nos pilla muy de cerca a la ciudad de Linares y que nos afecta muchísimo. Recordáis, y lo habéis visto muchas veces, cuántas veces la Junta de Andalucía entrega un incentivo a una empresa, a una empresa industrial, porque ha hecho una inversión, ¿no? Las ayudas a la inversión, como zona de convergencia que somos para la Unión Europea, han sido en torno al 40% mientras gobernaba el PSOE en Andalucía. Pero no porque gobernara el PSOE, sino porque tenemos ese fondo europeo que están ahí y que son para las empresas. Cuando llegó el Gobierno del Partido Popular, cerraron las líneas y las convocatorias que estaban abiertas, porque estaban repensando el modelo. Llevamos tres años en las que una empresa que quiere invertir en Linares tiene cero euros, cero euros de apoyo a la inversión. Cuando aquí las empresas han tenido en torno a un 30, un 40%, según si eran pymes, si eran gran empresa, ¿no? La única entidad que está ayudando a las empresas, como sabéis que esta mañana vendrá el presidente de la diputación a entregar un incentivo, es la diputación sin ser su competencia. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no lo hacen? Es que dices que Andalucía tiene 500.000 empresas y, claro, es que, pues eso ya lo sabía antes de presentarte al presidente, ¿no? O no lo sabía. Y tienen tal bola que no me extraña que se sientan ellos mismos incapaces, no confían en ellos mismos y se sientan incapaces de asumir más plan y más trabajo porque luego saben que son incapaces de llevarlo acá. Gracias. 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 Gracias.